... Juan Pedro Colombo, martillero de la firma por supuesto. ¿Cómo fue hoy la jornada Juan Pedro? Muy bien, ¿qué tal Isabel? Larga jornada de inicio de año en remate televisado, acá en Corrientes, pero bueno, empezamos a filmar, hará 20 días y al principio había una estimación de 5 o 6 mil cabezas, después se fue agrandando y ya en los últimos días llegamos a 13.600 cabezas casi filmadas, 167 lotes, un remate largo, extenso, provincia, bueno, Corrientes principalmente, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, algunos lotecitos de Córdoba, algunos lotecitos de Buenos Aires que se fueron sumando a último momento, pero bueno, la gran mayoría acá del NEA, y creo que los valores, con dinámica yo diría, muchos compradores y ágil el remate. Los valores estamos igual que hace un año o dos, o sea que si uno analiza desde ese punto de vista, con la inflación y demás hemos perdido valor relativo de lo que vendemos, nuestros productos, pero bueno, los valores en sí absolutos creo que son buenos, el ternero de 12 pesos, 11.50, 12, 12.50, hay una hembra de 12.50, 12, hubo mucha diferencia en las calidades, los lotes muy buenos se pagaron y con plazo se pagaron mucho mejor que los lotes inferiores, y después el vientre que en todos los remates, el cierre, más lento, un poco más trabado y yendo de adelante para atrás con los lotes y demás, pero bueno, fue saliendo todo lo que estaba a venta y contentos, un nuevo remate y ahora preparándonos para la semana que viene en Santiago del Estero. El equipo funciona, ¿eh? El equipo funciona y bueno, creo que bueno, es justamente como en todos, grandes o pequeños equipos, hay que estar permanentemente trabajando, comunicándose, ajustando cosas, pero lo importante es que todos compartamos el mismo objetivo de poder, bueno, vender todo lo que filmamos y que las entregas se hagan bien, que se fíe bien, como diría el maestro Espada, acá que nos alecciona todos permanentemente, y después, bueno, cobrar, pagar y terminar y seguir trabajando y después ya, más adelante vienen los remates de reproductores, bueno, el año se va repitiendo bastante el trabajo, digamos, por época, y los clientes también tienen, yo creo que, bastante fidelidad con la casa, porque tenemos ya una relación que con mucha gente excede lo comercial y también es lo lindo de este negocio que ya va generando amistad con mucha gente y en los lugares donde vamos, así que bueno, contento de estar en Corrientes y una vez más y bueno, empezando acá a recorrer toda la zona. Con muchos martillos hoy también. Y hoy hubo más invitados que de lo común, pero bueno, para nosotros los que venimos siempre creo que es bueno porque justamente somos un equipo que cada uno por ahí está en una zona o en una área de la empresa y que vengan acá y que compartan con nosotros el trabajo que hacemos, o por lo menos el día del remate, creo que está bueno porque ven cómo se lleva a cabo todo, conocen un poco los clientes y cómo se desarrolla el remate acá en vivo, siempre lo ven por televisión, por supuesto, y nosotros vamos mucho también al mercado de Liniers y a otros remates en otro lado, entonces también nos vamos todos complementando en lo que hace a todo el accionar de Colombo y Magliano. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, sí, espero que nos veamos y saludos a Antonio y al resto del equipo. Gracias. 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 Gracias.